Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y bueno, estamos por aquí un día más en este grandioso juego que, no sé, ahorita como que desperté muy feliz Se nota, ¿no? Y estoy alabando el juego, lo cual es un poquito raro en Makoto Por lo general nada más te quejas, pero ya saben, lo hago con humor Porque de hecho hay bastantes cosas de que quejarse en este juego Y ya ni molestarse es bueno, ¿no? Ya simplemente hay que tomarlo con risa Porque, bueno, no va a ser el caso, en este momento creo que no me voy a quejar de nada Al parecer, porque vamos bastante bien en la carrera Digo, vamos por incluirme, porque yo casi casi no he podido contribuir La gente aquí está muy a tope en este equipo, bueno, hablando de contribuir Ahorita venimos Y como les decía, yo creo que vamos bastante bien en esta carrera Dieciséis vueltas, vamos muy sobrados Con dar catorce vueltas era más que suficiente Porque como pueden ver, no hay prácticamente oponente Pero bueno, está bien asegurar un poquito, ¿no? Yo llevo prácticamente una miseria en puntos Dos mil quinientos que apenitas me va a dar dos millones y medio de comida Cuando acabe este reto Ya saben, en las recompensas individuales Si juntas cinco mil puntos o más Te dan cinco millones de comida Cinco millones es lo máximo que te puedes llevar Y no caería nada mal Aunque a mí me sobra la comida He de decirles Así que bueno Aquí tenemos al buen Burot Gorr Que el monstruo estaba bastante feo Pero ya sé A bastantes también les gusta mucho este monstruo Y me dicen Makoto, estás mal Tú ves a todos los monstruos feos No es cierto Yo a Fallemelinda la veo preciosa Siempre la he visto preciosa Y por aquí está Y de hecho Se los decía y se los he dicho varias veces En su descripción lo pone Pone que ella Madre mía No puedo verla Mi monstruo está ocupado Está aquí Haciendo cuchi cuchi con Con otro monstruo Intentando sacar un Darksville Pero no me salen No sé qué pasa con los cruces apareables Les bajaron el porcentaje O qué pasa Porque no me sale ninguno Ya he hecho como veinte Ya ven como siempre termino quejándome de algo Pues sí Ya he hecho como veinte intentos Y no me ha salido ni un Darksville Estoy bien gafado Bien salado Pero bueno Estoy aquí bla 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 Y no estoy haciendo lo que quería hacer en este video Que es pasármela Pasármela más morra Hacer un ataque en la guerra Y mostrarles de por ahí Por aquí Miren nada más Quién es ese Papu tan genial Que está en la En la isla número uno Por aquí Bueno bueno Soy yo No se los quería decir Pero ahí está Su Papu Makoto En la isla uno Defendiéndola como un campeón Y bueno Parece que nadie me ha atacado Hasta el momento Tengo aquí mi equipo Bastante support De decir Con runas de vida Runa de vida grupal Y yo creo que Aguanta Lo que no está escrito De hecho vamos a hacer un ataque Con este equipo Así Como está Vamos a atacar Al número uno Del otro equipo Bueno ahí tal vez Sería jugármela un poco Bueno Que somos Vamos a darle Porque hace mucho Que no les traía Un videito De guerras de alianza De hecho No se los estoy trayendo Es ¿Por qué me ponen Este equipo tan malo? Bueno El anaconda es genial Así que vamos a quitar Por aquí A este Y vamos a poner A este Y a este Y al buen general Alces No tengo un equipo Secundario Para hacer dos ataques Pero no importa Vamos a ir con este A darle Luchar ¿Qué aplicó? Confusión Madre mía Mira como me la quito Bueno de hecho Ni hace falta ¿Verdad? Porque me puedo Poner forma tenebrosa Y Es más que suficiente Así que A las cegadoras Ahí está Le entra a todos Y aquí con la confusión Forma tenebrosa Y listo Así de fácil Nos quitamos De la confusión Disuasión No me aplica Ni el efecto A ninguno Esto de la ceguera Está bastante bien Creo que No me posee Y me da el 50% De daño Eso está muy bien A ver Ah pues si me dio La disuasión En desaliento Madre mía Y ya A ver ¿Qué podemos hacer por aquí? Impacto de arco En Lilisha En Laomo Ahí está Para que no haga nada Ningún chistecito Y tenemos bastante vida Con solamente una runa De vida grupal Alcanza los 69 mil 67 mil Y este 86 mil Porque tiene Aparte una runa De vida individual Así que Bueno 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 A las aturdidoras Ya cayó esa Lilisha Llamas satánicas Por aquí Y ya Apaga y vámonos ¿No? Muy fácil este combate Y creí que me iba a dar Un poquito de trabajo ¿No? Pero 8100 le quita De la quemadura Madre mía Pobrecita Laomo Ahí está Ni me tocaron Tres fichitas Y eso que yo no ataque Primero Atacó primero Laomo Creo Y bueno pues Nos tocó contra Monster Legends Reborn Que tampoco son Un equipo muy fácil Que digamos Tienen monstruos Al 130 120 130 Como pueden ver Va a ser una guerra Un poquito complicada Me parece Porque Llevamos 48 puntos ¿No? Y ellos 38 Y llevamos casi los mismos ataques Así que Hay poca diferencia ¿No? Y bueno También quería pasarme El mapa de aventuras Pero De hecho No tenía deseos En esta ocasión De pasarme El mapa de aventuras Grabando Hasta que ayer Me comentaron Bueno Vi varios comentarios En mis videos De que Makoto Te vas a pasar El mapa de aventuras Makoto ¿Cuándo te pasas El mapa de aventuras? Y bueno pues Aquí estoy De hecho Ya llevaba 5 niveles Como pueden ver Ya me los pasé Y bueno pues Quedan 5 más ¿No? Así que vamos a ello Por aquí Nos vamos a llevar 8 gemitas Que no me van a caer Nada mal Porque ando Bastante pobre En cuanto a gemas Y a ver si esto carga Sería bastante bien Sería un puntazo Pero bueno es que Tengo el celular A tope todo el día No se imaginan No lo tengo grabando Lo tengo Jugando Y ya carguen No por favor No me hagan quedar mal Aquí estamos con Rootsiels Y Sylvanis Que bueno Van a caer Como unos campeones Gracias al buen Peje lagarto Alias Darmid El general Del ¿Cómo se llama? El general de fuego Que bueno pues Yo creo que ya le quitaron Su trono ¿No? Desde que llegó la nemesis Otra vez A cargarse a Darmid Bueno Ni siquiera hizo falta Con el buen Sparky Tuvieron eh Es que Sparky mete unas Que bueno Ahí está Me hizo gracia Ahorita que dije Que mete unas Madre mía A ver tenemos 9597 puntos Y 3 estrellitas Así Tan fácil Lo cual yo les recomiendo Aquí que como siempre Ustedes Pásense el mapa De De aventuras tranquilos De hecho Yo ahorita Me estuve pasando Bueno Ayer me estuve pasando El mapa de aventuras Primero sacando Dos estrellas Y después ya las tres En este no puedo sacar Las tres Pero bueno Da igual ¿No? Así que bueno Así les digo Primero saquen las dos estrellas Para poder girar la ruleta Y que tengan oportunidades De que se lleven Gemas Y después se pasan Otra vez el nivel Con tres estrellas Si pueden Obviamente Y Pueden girar otra vez La ruleta Para ver si se llevan Más gemas ¿No? Que yo por lo Por lo que sé Estoy gafado Desde que pusieron A este desgraciado En la En la pantalla De carga De las ruletas Como que no he tenido Mucha suerte Y a ver si Si me llega a caer bien Ahorita si me das Unas cuantas gemitas Osteoclas Pues Tal vez me empieces A caer bien Pero no ¿Eh? Te sigo odiando Desde el fondo De mi corazón Así que ahí va Tropas acuáticas De élite Este es el combo Que siempre me gusta Utilizar aquí Con Tetis Y con dos atacantes Simplemente Me voy pasando El mapa de aventuras Aunque tal vez Ahorita para el jefe Cambiemos Mi equipo Para hacerlo Más rápido No Tampoco me quiero Aquí tirar Dos horas De hecho esto Estaría bien Que lo pusieran En el modo automático ¿No? Ya si pusieron El modo automático En las mazmorras ¿Por qué no ¿Por qué no hacerlo Aquí también? Más aparte Que lo único Complicado Del mapa de aventuras Son los jefes Los otros monstruos Los otros niveles Yo creo que cualquiera Cualquiera se los pasa Bueno Igual los niveles Cualquiera se los pasa Con cualquier equipo Bueno Bueno también No No cualquier equipo Pero A ver Me va a dejar Girar otra vez Yo creo que con Voltaic Timerions Cosas así simples Y sencillas Se pueden ir pasando Del mapa de aventuras O mejor aún Déjenme aquí abajo En los comentarios Con qué monstruos Ustedes se pasaron Este jefe Del mapa de aventuras Así vemos Cuáles son los equipos Más usados Que bueno Yo estoy seguro Que van a haber Bastantes que utilizaron A Timerion O no sé si el monstruo Sea inmune A ecualizador Creo que ya no han sacado Otro con esa inmunidad Aunque Fue bastante troll ¿No? Ponerle inmune Al ecualizador A un jefe Si imaginan uno así En las mazmorras premier Creo que ahí Estaría más grave ¿No? Porque ahí si se pasan Les ponen runa Les ponen de todo Y imagínenselo Inmune a ecualizador A ver Dos olas Madre mía Aquí me habían dicho Un truco hace poco Cuando me pasé El otro mapa de aventuras Que si le daba rápido A la ola 2 Que me pasaba La ola 1 Sin pelear Pero no sé Cómo funciona De hecho Nunca lo he utilizado Pero bueno A ver Le voy a dar ahí rápido Bueno A ver Vamos a pasar otra vez A la ola 1 Porque no fui Lo suficientemente rápido A ver Ola 2 Y orale Pues no Se vuelve a cambiar A la ola 1 Así que Quien me lo dijo Me chamaqueó O no sé Cómo se utilizará Este truco Porque si En serio Dos olas Aquí Van a caer igual Como si fueran una Ahí está Y solamente queda Faitrir Un gran monstruo Mejor persona Mejor árbol Porque Básicamente Nunca lo he visto Aunque si me han dicho Que en guerras De niveles bajos Si se llega a ver Faitrir Porque Es un monstruo Medio útil A ver Devoradores de energía Para irlos desgastando Un poquito Y aquí con Sparky Reventamos a todos ¿No? A Kiridar Kiridar Le he visto en 130 No sé cómo la gente Apenitas ponen las células La suben a nivel 130 Lo mismo con Crisandre Me estuve enfrentando Bueno Le quité bastantes trofeos A Berene O Baren O algo así Que es un jugador Super top del ranking Que tal vez Ustedes lo conozcan Por lo menos de nombre Yo igual Solamente lo conozco de nombre Obviamente Y este Y le robé Bastantes trofeos Como no sé Unos 100 trofeos Porque Me estuvo saliendo Tres veces seguidas Y tenía su equipo Con Ouros No me acuerdo Cual otro monstruo Y Crisandre Al 130 Un equipo Super defensivo Con runas Tochas de vida Es que seguramente Él se vio en mi video Yo sé que es muy fan mío Este Berene Y O Baren ¿Cómo se llama? No me acuerdo Y por eso Le puso así Su equipo Con bastantes runas De vida Y de todas maneras Cayó como un campeón Simplemente con Volta Y poquito a poco Los fui Matando Con Tetis Deteniendo Y con ¿Cuál otro tengo? Con el general Alces Igual los noqueaba Y ya Es el único problema De poner una defensa Con bastantes runas De vida Porque Te aguantan bastante Y te hacen sufrir Lo suyo ¿No? Además Si le hubiera tocado Un especial A su Ouros Yo creo que Me hubiera matado Alguno Pero Ni eso En ninguno De los tres combates Donde le quité Muchos trofeos Porque me daba Como 35 trofeos En cada vez Que le gané En uno de esos Un especial Me hubiera reventado Pero si Tiene tanto dinero El tipo Para hacer Esa clase De equipos Crisandre Ouros Y no me acuerdo Cuál otro Tal vez el VIP de tierra No me acuerdo ¿Por qué no poner Mejor Tres igursus Tres igursus Al 130 Creo que te vendrían Mejor ¿Eh compadre? Compadre Ahí está Devoradores de energía Y no me acuerdo En qué nivel voy A ver Creo que ya debo De llegar con el jefe ¿No? Y quería hacer este video No muy largo Madre mía A ver Rayo dinámico El rayo McQueen A ver Si viene Corte dragón De hecho Esos combates Me hubiera gustado Grabarlos Pero Como ya fueron En la noche Cuando ya me voy a dormir Como que ya no Esa En esos momentos Ya no me dan ganas De grabar Así que a ver 620 mil de comida Y ya casi subo A nivel 128 Creo que subí Un nivel completo Y casi dos En este mapa De aventuras A ver De nuevo Me va a dejar Girar dos veces La ruleta Ahí está Giramos la ruleta Y ni eso Otra runa De nivel 2 Como abundan Estas runas De nivel 2 Que no sirven De nada Y vamos Contra el jefe De hecho No me la voy a jugar Y voy a cambiar Directamente El equipo Bueno Ahorita vamos a ver Me fascina Ese tipo Que se llama Felipe Fan Macoto Así me gusta Es un muy buen Nombre A ver El protector De la isla Inmune Ecualizador Ahí está Se los había dicho Inmune A la congelación A la posesión A las pesadillas A la muerte instantánea No es inmune Ni al veneno Ni a la quemadura Ni tampoco A prácticamente Nada Este jefe Está muy fácil A ver Cambiamos de equipo De hecho Voy a poner Un equipo Bastante Troll No 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 De hecho Este equipo Ya lo utilicé En una de mis reviews Y bueno Mejor otro Lo sé Como que últimamente Estoy ocupando demasiado A mi reina roja Y bueno Me da igual Es bastante genial Y me gusta Para el mapa de aventuras Por su quemadura Y su combustión Más aparte Aquí pongo a Dead Wolf Porque bueno Iba a poner al general Nishan Pero si no Iba a quedar el equipo Tal cual como el de otra review Así que Mejor así Simplemente con Dead Wolf Además Dead Wolf Tiene noqueo Y tiene Sangrado Así que Por aquí A las cegadoras Madre mía Y esos Justamente Esos monstruos Son inmunes A la ceguera Madre mía Eso no me lo esperaba Puede que me revienten A ver Tengo un grupal Si tengo grupal A fuerzas Ahí está Me los cargué Y ahora simplemente Con la reina roja Le ponemos Lucky Fire Ahí está Y ese se va a ir Muriendo solo Más aparte Está confundido Y cegado Poco puede hacer Así de fácil Nos pasamos Este jefe Y ustedes ¿Cómo se lo pasaron? Yo me lo pasé Con mi némesis Que la amo Es preciosa A su estilo Ya lo he dicho Porque no es que digas Es preciosa Como Falle Melinda Pero Tiene lo suyo A ver Ahí está De vida habráme puesto En el invalentonarme No sé por qué No lo hice Un disparo a muerte Le metemos el sangrado Y poco a poco Va a ir cayendo Es inmune A la congelación No sé por qué Lo hacen Inmune a la congelación A todos los jefes Los hacen inmunes A la congelación Eso no es justo Bueno está más muerto Que vivo Ese chango A ver Cabalgadura de Dead Wolf Más aparte Lo voy a noquear Ahí está Y por aquí Darmid Capítulo 9 Le bajamos Su potencia También Ya no va a quitar Nada Y se acaba De morir Así de fácil Bueno tenía Muy poca vida Ahorita que me estoy Dando cuenta Tenía 630 y tantos mil A este jefe Lo mataba A puros golpes Rápidamente Con un equipo De atacantes Creo que Me hubiera ido bien Con el equipo Que traía Pero de todas maneras Así estuvo mejor Con mi Nemesis Es mucho más Chulo Por aquí Les quería mostrar También Un método Para subir runas Pero tranquilos No es un método Así 100% Que yo les quiera decir Con esta manera Les van a subir 100% Sus runas Porque no existe No existe un método Así Simplemente Hay que tener Bastante suerte Y obviamente Si ya te falló 5, 6, 7 veces Seguidas Hay más probabilidad Que la siguiente vez Que tú subas una runa Te suba Porque es por probabilidad Te sube o te baja O se queda igual Así que Hay bastantes probabilidades De que te suba O se quede igual La runa Si ya te bajó Bastantes veces Así que No es una forma Del 100% Pero así Yo he estado subiendo Mis runas Y más en estos eventos En los eventos De experiencia de runas Cuando Cuando está El tiempo reducido De las runas De 1 a nivel 3 Que se hacen En 3 segundos Yo hago esto Fíjense nada más Ahorita Porque se los voy a mostrar Va a fallar Ya lo sé Va a fallar Para hacerme quedar mal Pero bueno Ahí va Yo lo que hago Es primero hacer Intentos de runas De nivel 3 Hasta que me falle Hasta que se vuelva Una de nivel 1 Aquí sube Aquí va a fallar O va a subir No sé No sabemos Y así es como Yo he estado subiendo Mis runas Fíjense Y ya falló Esto no me da Muy buena espina Porque por lo general Sube varias veces Y después ya baja Pero bueno En esta ocasión Fue rapidito Y no sé Si vaya a fallar Digo no sé Si vaya a subir La runa alta Pero bueno Ahorita que hago Después de esto De que ya me falló La runa Pongo Al 100% Una a crearse Del 100% De nivel 2 Ahí está Y ahora Pongo una runa Alta que yo Quiera subir En este caso Vamos a intentarlo Con una de nivel 6 Para que suba A nivel 7 ¿No? ¿Qué es lo que estaba Haciendo de hecho? A ver Ahí están Y a ver Tengo por aquí Una de nivel 6 De energía No Tampoco una de vida Tampoco Bueno Pues lo intentamos Con esta de fuerza Y a ver Que tal Sube Como pudieron ver Falló Para hacerme Quedar mal Pero Esto no se queda así Voy a volverlo a intentar De hecho Me acabo de gastar Una gema Tontamente Nada más Para aquí Hacer el El ridículo Otra vez Porque me va a volver A fallar ¿Verdad? Ahí están Falló a la primera Esta de nivel 2 Qué raro Bueno, bueno, bueno Estamos muy gafados Al parecer A ver Se viene Una del 100% Y vamos a intentarlo Ahora con una más alta Para que duela más Para que Makoto Se arrepienta bien A ver Con una de nivel 7 Se viene Una de nivel 8 Por favor Uff Pues se quedó igual Pero así Es como yo Le he estado haciendo Me hubiera gustado Que hubiera subido En este video Para hacerme quedar bien Pero ya vieron Falló Y se quedó igual Pero de esta manera Es como yo He estado Haciendo mis runas Así que si quieren Intentarlo De esta forma Tampoco me echen la bronca Si no le suben Las runas Jamás Porque como pudieron ver No es que suban Al 100% Pero tengo por aquí Bastantes runitas De nivel 7 Que comprueban Mi teoría Casi todas las que voy subiendo Yo a nivel 7 Uy Que pasa aquí Ahí está Casi todas las que yo Voy subiendo a nivel 7 Nivel 8 Yo las creo Hasta nivel 9 Las subo Ahí están Y tengo bastantes En varias experiencias De runas Las he estado haciendo Poco a poco Y ya he usado Otras runas Para ponérselas A los monstruos Como saben Como a mi general Nishant A la Nemesis Bueno A la Nemesis Fueron runas Del evento Pero no importa Las contamos igual Así que bueno Creo que eso sería Todo por este video No sin antes Agradecerles A todos los que Se han preocupado por mi Me han mandado mensajes A mi página de Facebook También comentarios Aquí en mis videos De YouTube Diciéndome ¿Qué tal vas? Makoto en la carrera ¿Cómo te está yendo? Mi equipo va en primer lugar Llevamos 14 vueltas Llevamos 20 vueltas Si quieres puedes unirte A nosotros Y bueno Todo eso se los agradezco Bastante Porque si no tuviera equipo Yo creo que les aceptaría La invitación Así del tirón Y bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Ya saben Si es así Pueden dejar Su suculento like Comentar O compartir La verdad Se agradece bastante Y bueno Sin más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Y mucha suerte En la carrera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!